Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro proyecto de Zuniverse para hacer investigación que me ha gustado, hay muchos más y hay muchos del espacio que me gustan mucho, pero hay uno que se llama Iberian Camera Trap Project. Entonces, y tiene el logo, tiene la foto de un lince, que ya veréis, ya entenderéis pronto por qué me gustan tanto los lince, pero... ¡Oh! Este dice aquí, Great Work, parece que este proyecto está fuera de... ya ha terminado, porque hay proyectos que terminan, pero bueno, ya está. Yo voy a clasificar alguna foto, ¿vale? Solo por explicar, lo que tienes que hacer es clasificar al animal que sale en la foto. Si no sale ningún animal, pues no... Pero ve, aquí veis un caballo. Entonces aquí, poquito vocabulario. Deer, ¿qué es? Deer es... Ciervo, falso. Está en rojo. Follow deer, que no sé qué es. Cérvido. Una vaca, un caballo, un conejo europeo, un conejo ibérico. Badger, que no sé lo que es. Mungus, pero lo podemos buscar. Pero hay lince, Iberian lynch, ¿vale? ¿Qué es distinto? Humano o vehículo, que es una especie de animal. No reconocible o si no hay animales. Aquí hay un caballo, pues le doy aquí a caballo, horse. ¿Cuántos caballos ve? Un caballo. Identificar. Y esto es para saber los animales que hay, pone en cámara, y saben cuántos animales hay por donde pasan, ¿vale? Y pueden hacer una investigación para saber los lince que quedan, la vida del lince, que está en peligro de extinción, y estaría bonito que nos lo quedáramos. ¿Vale? Venga. ¿Aquí veis algo? No. Aquí cuando no hay nada, le da ya, no animal, identify, dan. Ayer me salían solo deers, y hoy me salen solo horses. Solo horses. Si os sale un lince, me llamáis. Mira, pues esto, yo no sé si es legal, ¿eh? Las fotos las tendrían que pincelar, ¿no? Digo yo. ¿Por qué? Las caras. Hombre, igual que en Google Maps, en Google Maps todas las fotos están pinceladas, de las caras. Bueno, venga. Human. Iberian Camera Track Project. Si veis un lince, por favor, me llamáis corriendo. ¡Oh, mira! ¡Pumba! No. Sí, no, pumba, ¿no? ¡Es pumba! ¿Esto cómo se llama esto? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto en inglés? Whiteboard. ¿Cómo en Genet? Whiteboard. Whiteboard. Ah, un whiteboard, ¿eh? Sí, sí. Esa es la blanca. Esa es la blanca. Esa es la blanca. ¡Qué bonito! Los animalicos. ¡Mira! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Yo estoy buscando un lince como loco. ¿Eh? Es la foto de donde es. Si lo mira, te dice dónde está la foto, pero yo no sé dónde es. Mira. Este es el mismo de antes. ¿Se han repetido fotos? ¿Se han repetido fotos? ¿Se han repetido fotos? Mira. Bueno. Veo que os ha gustado mucho. Pero hay que trabajar un poquito. Whiteboard. Whiteboard. No estaría bonito hacer esto en este poner. Pero si es que la foto parece de la excelente bola. Si es que la foto parece de la excelente bola. Eso que no. No, hay que dejar una cámara rolando. Hay que dejar una cámara haciendo fotos. Con un sexo. Y que salga y frente a la escritita. Otra bebé, ya se repite. De esto no hicieron muchas fotos. Bueno, ya.